Tenemos un montón de preguntas de los televidentes que nos llegan aquí a través de las redes sociales y que vamos a contestar en esta emisión. Vamos a comenzar con esta, que nos llega de José María Arrieta. Ahí está. Doctora, pregunto, ¿no se puede contagiar por el uso de una piscina donde un infectado esté en ella? Bueno, hay que hacer varias precisiones sobre esa pregunta. Recuerden que las piscinas tienen cloro y como hemos venido diciendo, estos productos de limpieza y de desinfección tienen el poder de destruir el virus. Ojo, lo inadecuado sería que una persona con síntomas respiratorios esté en piscina. No nos cansaremos de decirles, personas con síntomas respiratorios deben estar en casa y usar tapabocas. Además, les recuerdo, viene Semana Santa, sí, pero esto es un proceso dinámico. Hace un mes no estábamos como hoy y no sabemos cuál será la situación en una o en dos semanas. Cuando viene la Más Puente y Semana Santa, doctora, pero seguimos con otra pregunta, que es la de Ricardo. ¿Las compras por Internet que vienen de China pueden portar el virus? Ninguna encomienda, Ricardo, y sabemos que su inquietud es la de muchas personas, pero esa no es la vía de transmisiones. Por el contacto cercano, cuando una persona enferma tose o estornuda y no se protege, entonces podemos respirar esas secreciones. O también puede ser porque caigan en las superficies de uso común, el virus puede vivir en esa humedad un tiempo y si alguien las toca, no se lava las manos y luego se las lleva a los ojos, al anicio, a la boca, ahí viene el riesgo de contagio. Además, Ricardo, debemos desprendernos del tema de China. Esto dejó de ser una situación exclusiva de ese país y ahora es un tema de todo. Gracias por ver el video.